¡Suscríbete! 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 ¡No suplicaré! ¡No estoy por encima de eso! ¡Suscríbete al canal! 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 El que tenga hambre, no suplicaré. Rías más pudiendo, por cierto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién eres? ¿Qué eres? Aléjate de mí. 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 Pobre Gilbert Su voluntad era Morir, Delta Servir a la mayoría Protegiéndola de su locura Todo tu viaje hasta aquí Se basa en tu rechazo a hacer lo mismo Le concederá su deseo Sabiendo que sirvió al colectivo Renacer, ¿eh? Claro, vives eternamente Pero, ¿y tú? Cuerpo A mí me gusta el mío, chico No me gusta imaginar mis recuerdos Y mi personalidad Almacenados en la cabeza de cualquier cría santurrona Como otro libro más en la biblioteca ¡Esto avec Dave! ¡Sí! Unos adultos debes, ¿ah? ¡Uf! ¡Uf! ¡Ah! ¡Uf! ¡Uf! ¡Ahh! ¡Uf! ¡Gracias! ¿Qué pasa? 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 Captura de fauna marina activada. Aviso a todos los empleados, el sujeto Delta queda despedido. Sáquenlo de las instalaciones. Sáquenlo de las instalaciones. Sáquenlo de las instalaciones. ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo te atreves a comprarme con este soborno? Este triste, triste sublime... ¡Maldito seas, Delta! Perfecto hijo, ha picado Ahora usa esa consola de ahí para sacar una muestra genética Imprimirá una llave genética automáticamente Vivo aquí por una buena razón, porque soy el mejor No, 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 no No, 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 no Vivo aquí por la gente ¡Gracias! 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 ¡Tú puedes hacer más! ¡Ahora, por favor! ¡Te pido que me des paz! ¡Adiós, amigo! ¡Y muchas gracias! ¡No! ¡No es necesario que me mates, Delta! ¡Lo siento! ¡Por favor! ¡Me iré fuera! ¡Viviré fuera! ¡No! ¡No! ¡No!